¿Qué onda maníacos? Vengo remando enfrente de la playa Almaviri Todavía no sale el sol Quien sabe si logren verme Pero aquí a mi izquierda, unos 4 metros Tienen unos belfines, unas toninas Son como unas 4 Haciendo mi compañía en mi camino a la pesca Hay un poquito de olas Cielo despejado Hoy hubo cambio de horario Es en teoría más temprano Pero pues es la hora del sol La que me rige a mi Y pues para venir a pescar Son varios del genere Son como unos 6 Pero vamos a seguirle Am林 Música 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 Aquí ponemos un bichi Aquí entrando al estero A ver que es Vamos a recoger la otra y viene bien enredada Estos son los señoritos que pongo siempre a patrolear en lo que llego Han tenido buena actividad Un bichi grande, miren Un queen fish Ahí en lo bajito andaba comiendo el bicho Bueno, entrando ya tuvimos algo de actividad Hoy no venimos para esos A ver que onda Ya tenía algo prendido Vamos a separarnos de los esteros Y a agarrar la caña Vamos a ver que es Está muy ligero Va a ser un bicho Viene brincando por encima Es un pinche bicho Abundan ahorita aquí en el estero Es el que estamos poniendo Vamos a seguirle Bueno, ya salió el tremedero Un chiquilín Con el chavo rap Ha estado lenta la mañana No ha querido No ha querido Pero Ya se rompió el encanto La palabra Llámalo a tu papá Como dice el El maestro Vamos a continuar Continuando Aquí viene otro chiquilín Lo han querido Lo han querido Pero ahorita van a salir Vamos a seguirle A ver que va a andar Aquí está un poquito Más bajo Vamos tirando Este De Yosuri Este ya está más o menos Unos tres cuartos de quilate Yo creo Aquí está Aquí está ya uno Más decente Viene bien agarrado En este mismo punto Agarramos uno grande La vez pasada Está bien vivo Bueno Vamos a amarrarlo Y así ir pescando Aquí tenemos Un rogelio Con el de Yosuri Está muy grande Bueno Dejada del kayak Como pudieron ver Tuve que reversear Para poder sacarlo De las matas Bueno Aquí está otro Ya más grande Que el otro Dejada del kayak Dejada del kayak Dejada del kayak Dejada del kayak ¡Suscríbete al canal! 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 este me saco la caña del tintero la caña del tintero ni modo fue buena la emoción ya que hay algo de raro vamos a ver qué es esta muy ligero obviamente este es un biche aunque no se ve que ande para todos lados aaaaa hasta allá ¿Dónde está? El Queen Fish Estamos en la fosa Vamos a tirar A ver si agarramos Una curvinita por ahí Están estrenando estos Vichis Uno más Aquí es la fosa Una curvinita Estaría bueno Estamos usando el microyente A ver qué mano va Ahí viene otro bicho Casi cae arriba Ya se me están antojando Pero ahí en la casa todavía tengo pargo ¿Para qué llevo? ¿Para qué hago la maldad? Algo bueno Un robalito Un pargo Un trocacho Ahora sí Ándale Ahora sí Ya traigo algo Más o menos Un pargo Un pargo Para el disco Para el disco Un pargo Un pargo Fuerte estos Un pargo Un pargo Un pargo Un pargo Debería otro Y se echa a fuego Bueno Muerte Bueno Ya de perder Me divierto Vos prop Vos prop Vos prop Vos prop Un pargo 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 Un pargo